El contacto es con Leonidas Bonaveri, presidente de la Liga Santa Fecina. ¿Cómo andás, Chino? Buenas noches. ¿Qué tal, Julián? ¿Cómo te va? Buenas noches. Todo bien, gracias a Dios. Bueno, ya han mandado un comunicado sobre la reforma de torneos, pero ya vamos a hablar de eso. Pero, digamos, la noticia más caliente es esta decisión que ha tomado Argentino de pedir el pasaje a la Liga Esperanzina. Sí, luego de una asamblea que realizaron con todos los socios de todas las disciplinas, llevaron a votación, hicieron un petitorio para cambiarse de Liga, lo cual se tiene que evaluar. Nosotros nos vamos a juntar el 16 de febrero, seguramente. Ya tenemos los torneos diagramados, ya tenemos... Trabajamos durante todo diciembre y enero para tener todo terminado. Bueno, ahora nos cae esto, que vamos a tener que ver qué decisión tomamos. Lo llevaremos, nos votaremos en los clubes, consultaremos al Consejo Federal y veremos qué decisión se toma. Ese es el, digamos, el escollo que yo veo más... Recién hablaba con el presidente, le dije, le pregunté precisamente por qué esta asamblea no se hizo antes, me dijo que no estaban en condiciones de hacerla antes. Porque acá está, bueno, ¿el 16 dijiste que se junta el Consejo? Sí, nosotros nos juntamos la semana pasada. Claro, pero ahora dijiste... Estuvimos a fines de diciembre, tuvimos la semana pasada, ya tenemos todo diagramado, y bueno, le pedimos, ni bien terminó el año, cuando empezaron los rumores, que lo resuelvan lo antes posible a esta decisión. Claro. Esperaron que vuelvan de vacaciones, se ve que alguna persona es al cabo, y después hicieron la asamblea. Porque yo el principal escollo que veo en esto, que ellos por ahí no lo tienen en cuenta, y nosotros sabemos, Chino, que demanda tiempo, es el Consejo Federal. Exactamente, Julián, esto es una decisión que después va a terminar tomando el Consejo Federal. Pero más allá de la decisión que se tome acá, crearon una ruptura social, porque esto está claro, hace 10 años que San Carlos se quiere ir de la Liga de Santa Catarina, y está claro que no quieren ir a muchos barrios de Santa Fe. Hace rato que lo vienen marcando cada vez que pueden. Y eso, a ustedes como Liga, ¿cómo les cae esa sensación? A mí particularmente me duele, porque nosotros estamos tratando de que la Liga crezca en todos los sentidos, que los clubes que no tienen grandes infraestructuras las empiecen a tener, que los clubes que tienen grandes infraestructuras se perfeccionen y lograr que de a poco la Liga vaya teniendo mayor prestigio. Creo que venimos laburando muchísimo con todo eso. Se hicieron un montón de cambios ahora en infantil, inferiores, los torneos, para seguir trabajando en base a eso, y bueno, pero esto no es un escollo para nada. Hoy me preguntaban si esto le puede provocar una ruptura a la Liga. No, le traemos 6 equipos que quieren ingresar a la Liga, y le dijimos que no, por una cuestión de que ya tenemos muchísimos equipos en cantidad, pero tuvimos el pedido de 6 equipos para entrar a la Liga de Santa Catarina. 6 equipos, yo sé de Central Oeste de Recreo, ¿qué otros? Jambicampen, Montevera, también de Paivense, San Javier, Berense, algún equipo de Galvez, Galvense, pero bueno, dijimos que por ahora no, estamos evaluando de, si seguimos incorporando equipos, de hacer una tercera categoría. Y ir un poco con los equipos de la B y hacer una tercera categoría a futuro. Mientras tanto, eso tenemos que seguir trabajando con el colegio de árbitros para que nos pueda brindar de cantidad de árbitros. Claro, en algún momento hubo una mague de reforma del ascenso, haciendo la B1 y la B2, pero no siguió en el tiempo esa continuidad. Sí, lo que aconseja AFA es que no haya por categoría más de 20 equipos. Tenemos en la A22, en la B también, entonces por eso es la creación de la tercera categoría. Bueno, yo veo con muy buenos ojos esta reforma que han planteado del torneo de primera división, y que clausura se juega en zonas. Sí, sí. Va a ser mucho más atractivo el torneo y es lo que estamos buscando. Porque una temporada de 42 fechas era insostenible, Chino. Sí, se hace un torneo muy tedioso y aburrido, entonces buscamos con esto tener un poco más de que sea atractivo y que todos estén peleando por algo. Bueno, y la reforma de la B, algo lo fundamentan en el comunicado que publicamos en Fútbol de Santa Fe, pero contame con tus palabras lo que buscaron con esta reforma del torneo de ascenso que se planteó. No, se busca lo mismo que con la A, que sea un torneo más atractivo y que podamos, que todos estén peleando por algo durante casi todo el año, porque si no, un todo contra todo, se cortan dos equipos, tres, y los otros pierden protagonismo. ¿No hubo cuórum para mantener tres descensos y tres ascenso? Fue planteado las dos alternativas y se llevó a votación y se decidió eso. Un descenso por promedio y el otro por tabla general. Esta reforma del descenso mixto, de decir, uno por tabla acumulada y otro por promedio, ¿es una manera de buscar paulatinamente eliminar los promedios? No, es un mensaje que recibimos de AFA. AFA suscrito que se haga así y es como se va a hacer en Primera División. Bien. Tentativamente... Que de AFA llegó un... Sí, dale. No, no, que se decía que es así, que de AFA nos sugirieron eso. Bien. Tentativamente, más allá que la reunión será en febrero, ¿qué fecha de inicio se maneja para...? Cuatro de marzo. Cuatro de marzo. ¿Y la primera y el domingo las inferiores? Claro. ¿Ves? Sí, porque tenemos... En inferiores tenemos cuatro domingos de elecciones este año. Claro. Más el día del niño, más el día de la madre. Tenemos bastantes fechas sin jugar. Esas cuatro elecciones prácticamente un mundial. A mí me llegó rumor, no sé si era fundamentado o no, de que se iba a hacer una especie de copa mezclando equipo de las dos divisiones. ¿Eso fue real? Sí, copa 450 años, pero no la armamos porque estamos a la espera de dos cupos más para la copa Santa Fe. Ajá. Confirman que nos darían esos dos cupos y la armaríamos esa copa. Pero mientras tanto no queríamos que tenga un incentivo los clubes para jugarla. Claro. O sea que de darse dos cupos más se va a hacer este torneo. Exactamente. Bien. Un año, primer año para estrenarte como presidente de la liga bastante movidito, Chino. Sí, la verdad que sí, un año bastante movido y bueno, jamás pensé que me iba a demandar tanto tiempo. Pero bueno, a la liga la queremos bastante todo y es una manera de devolverle lo que nos dio desde el chico. ¿Pensás un 2023 mejor que el 22 sin tener que parar la pelota por los hechos de violencia? Sin tener que llamar la atención a los a los árbitros, a los dirigentes, a los jugadores, a los clubes? Pienso un 2023 que va a tener como siempre un montón de dificultades pero que las vamos a afrontar como venimos haciendo pero con la particularidad y algo muy lindo que vamos a tener un congreso de Conmebol va a ser la única liga del país que le bajan un congreso de Conmebol que va a venir se está hablando que puede venir Valdano, Maturana, Pelufo, Uruguay, Batista y un montón de cosas lindas que nos van a bajar desde Conmebol que creo que nos van a potenciar y a ubicar a la Liga Santa Fecina en un gran posicionamiento. El predio fraternidad deportiva ¿cuándo comenzará a llamarse Neri Alberto Pumbido? A mediados de marzo nos pasaron las fechas del homenaje y ahí también va a estar invitado Tapia, Scaloni y Domínguez de la Conmebol. Es un hecho importantísimo este, ¿no? Por eso te dije que el 2023 va a tener una particularidad muy especial y vamos a estar bastante posicionados a nivel país. Bueno, y a nivel fondos para el pago del predio chino, ¿qué novedades hay? No, eso estamos viendo generar recursos a través del gobierno, estamos esperando qué pasa con los sudamericanos 20-26, Santa Fe sale designado, también podemos llegar a tener ahí una chance de que el predio sea fe y que nos lleguen recursos gracias a eso. Bien, dos años de mandato tenés, o sea que este sería tu último año. Exactamente, y hoy 20 de enero ¿tenés pensado qué va a pasar a fin de año si te presentarías de nuevo como candidato a presidente? No, no, no tengo pensado solo sabemos que tenemos un gran apoyo en todos los dirigentes que agradezco y que nos acompañan y que nos brindan y bueno seguiremos trabajando hasta que llegue el momento que veremos qué decisión se toma pero seguimos en pie con esta función de mejorar y de acomodar la liga. en este año de gestión ¿hubo algún momento que algo que sucedió ya sea deportivo o extra deportivo te agarró en offside como se suele decir desacomodado sin tener una decisión instantánea o no? todo el tiempo todo el tiempo estamos tratando de acomodar las cosas de ver cómo llevarla adelante y bueno es ahí donde recurrimos a los compañeros de la comisión a los clubes llevarla a votación no es fácil llevar adelante una liga como la Santa Fecina Chino el abrazo gracias por la disposición la predisposición que siempre tenés cuando te queremos consultar temas diversos como este por la amabilidad de atender no gracias a vos Julián por siempre apoyar la liga te mando un abrazo grande